¿Cómo vas con tu ganado? Es el que me dieron güero. ¿Y tú Marichuy? Vamos mejor. En este primer año entregamos 2,900 toros y ayudamos a más de 40,000 mujeres con aves de traspatio para apoyar la economía de sus familias. Falta mucho por hacer, por eso en el camino del crecimiento Chiapas avanza. Primer informe de gobierno, Manuel Velasco.